Diego Armando Maradona, ¿cómo te sentís hoy? Me siento bien, me siento tranquilo, tranquilo porque creo que después de todo lo que hice cuando me fui del campo creo que estuve un poco apresurado en todo lo que dije. Tengo que pedir perdón públicamente a Bilardo, pero yo sé por qué lo hice. Era mi último partido en Sevilla, estaba muy emocionado, quería terminarlo, quería luchar con mis compañeros en la Copa de la UEFA y él me lo quitó. Lo que no cambió fue el afecto de la gente de Sevilla, porque cuando hoy por ejemplo juegas al pádel la gente te saludaba, te reconoce. Reconoceme, me reconoce en todo el mundo, lo que pasa es que acá hay una cosa muy simple y muy clara. Un jugador que no juega a un alto nivel se va al año siguiente, pero yo nunca vi que se armara tanto desastre como se armó en este caso conmigo. ¿Seguís pensando en la selección o estás pensando más en ya irte del fútbol un poco a los 32 años con todo el estrés que vos hablas? Estoy pensando mucho más en dejar todo que en volver a jugar. O sea, tengo que pensarlo muy bien, incluso las eliminatorias. No quiero nada más. Vos llegás a Buenos Aires cuando te vayas de acá y ahí vas a tomarte un periodo de reposo. ¿Qué es lo que tenés pensado hacer? No sé, primero voy a hablar con Dalmita y con Dalma, que es la que entiende todo de toda esta parodia, de todas estas estupideces que quieren decir. Primero voy a hablar con ella y después voy a decir mi futuro. Pero no creo que mi futuro siga siendo correr 90 minutos, eso no creo que sea. Muchas gracias Diego por recibirnos. Al contrario, Jender, vos sabés que mi casa está a tu disposición. Yo sé que hiciste muchos kilómetros, sacrificios enormes como para venir a hacerme esta entrevista y te agradezco mucho. Un saludo para todos. Gracias.